Nadie me enseña a quedarme, a no quererte A no extrañarte, nadie me enseñó a curarte Ante un golpe de mala suerte Dímelo, dímelo, dímelo tú, que se atreve a juzgarte De nada sirve que hablen de tanta luz, si su cuerpo irradia muerte Somos tan humanos que espantamos Somos tan monstruosos cuando amamos Somos infelizos, somos indeseados Somos tan sinceros que somos villanos Para los tiranos Somos tan humanos que espantamos Somos tan monstruosos cuando amamos Somos infelizos, somos indeseados Somos tan sinceros que somos villanos Para los tiranos Para los tiranos Somos tan sinceros que amamos